¡Hey! ¿Qué dice mi sensual seguidor? Hoy te voy a enseñar un trucazo para tu WhatsApp en el que podrás mandar audios y hasta videos con las voces de tus personajes favoritos o de tus famosos. En mi cuenta de TikTok ya les había mostrado estos, por ejemplo. Hola, ¿cómo estamos amigos? No olviden dejar su like. Y también este de acá. Date prisa, Goku. Sigue a José Masu en TikTok. Pero el que más llamó la atención es este video que me han pedido que les explique cómo hacer y eso es lo que voy a hacer ahora. Hoy presentamos... Date prisa, Carlitos, y deja de hacer pendejadas. Sigue a José Masu. Y hoy empecé a hacer más videos como este. Hola, ¿cómo estamos amigos? Antes de iniciar el partido, le mando un saludo a José Masu y a todos sus seguidores. Y que disfruten la final de la Champions, al igual que todos ustedes. Y no solo lo puedes compartir por WhatsApp, sino por Messenger, Instagram o cualquier red social. Hoy presentamos... Date prisa, José Masu. Tus seguidores quieren hacer videos con Mipos. Ya, ya, sí, sí. Y no solamente saludos, también puedes hacer bromas, pero evitando herir susceptibilidades, porque recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy presentamos... Carla, tu pareja tiene cuerpo de Majin Buu, cara de Mr. Satan y ahora es de latino. Ay, no supero esto. Vamos con la intro de una vez. Ay, se cae la huevada. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Masu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ay, bueno, ya tomemos aire. Y la seriedad del caso, mi querido patán. Así que entramos al sabroso Google, o a tu navegador de preferencia. O al que tengas, si es que no puedes tener Google porque tienes Huawei o simplemente no sabes cómo cambiar de navegador. Y vamos a escribir feiyu.com. Vamos a entrar ahora al primer enlace que nos sale aquí. Ah, pero no te preocupes. En la descripción del video abajo, te estoy dejando también el enlace directo a esta página. Y también unas plantillas para que no solamente tengas las voces que vas a generar en esta página, sino también tengas la posibilidad de convertirlos a videos para más facilidad y para más placer. Y ahora, una vez que entramos a esta página, nos va a pedir que nos registremos. Pero no es necesario. Igual tú puedes saltearte a esta parte y de frente generar tus voces. Así que vamos a ignorarlo esta vez. Lo primero que vamos a hacer aquí es indicar el tipo de idioma que queremos. Vamos a escoger donde dice categoría y vamos a escoger ahora la opción que dice español, Spanish. Y es importante que lo selecciones para que puedas ver ahora todas las voces que están en español. Tanto español de España como español latino. Vamos a ver un montón de voces. Y de verdad, hay tantas voces que se me haría larguísimo el video. Así que solamente voy a escoger algunas. Y una vez que tú grabas una voz, te la puedes quedar para compartirla como audio o inclusive la puedes exportar a un video, que es lo que te voy a enseñar en un momento. Pero ahora vamos a escoger una, por ejemplo, la de Bob Esponja. Y hay varias versiones, varias voces de Bob Esponja. La más popular, al menos para mí, es la versión de la segunda temporada. Así que voy a escoger esta de aquí. Y una vez que ya la selecciono, ahora solamente voy a ingresar aquí el texto que quiero que diga la voz. Bueno, ya escribí un texto random y ahora le vamos a dar al botoncito de abajo que dice Hablar. La página ya nos avisa de que esto puede demorar algunos segundos porque hay mucha gente pidiendo y creando voces, ¿no? Pero una vez que se termina de compilar, ya le vamos a poder dar abajo al botoncito que dice Play. Ah, bueno, ya ahora sí. Bob Esponja. Hola, José Machu. Ya me suscribí. Y ahora una vieja conocida, Lisa Simpson. Ya en este caso escribí el mensaje. Antes de darle a hablar, te recuerdo que sería bueno que no escribas más de tres líneas porque eso va a hacer que sea más pesado el audio y que pueda provocar errores. Bueno, ahora sí, le vamos a dar a Play. Tienes que estudiar si no serás pobre o político de Latinoamérica. Y ahora en este último ejemplo vamos a probar la voz de Freezer, pero en esta oportunidad también te voy a mostrar cómo hacer para descargar. Ya escribí el texto y ahora sí le vamos a dar a hablar. Vamos a esperar a que se procese la información y una vez que está listo vamos a darle Play con picarriza y sabrosura para escuchar la voz de Freezer. Te vas a quedar pelón si no te suscribes. Y ahora sí, si ya estás conforme, vamos a los tres puntitos de la derecha y ahora escogemos el botón Descargar. Automáticamente va a bajar a tu dispositivo y ya tienes la voz para compartirla por WhatsApp. O en todo caso, ahora te explico cómo adjuntarla a las plantillas de video para que crees un video personalizado. Así que como te dije, en la descripción del video te dejo los enlaces para que los puedas descargar con un solo clic. Los enlaces van a estar en Mediafire y te voy a dejar por ahora tres plantillas pero tal vez voy a seguir aumentando las plantillas. No solamente estas que estás viendo acá de Dragon Ball sino que también te voy a traer más y más plantillas en el transcurso de los días según me vayas pidiendo para que puedas hacer tus videos personalizados de tus momazos. Y ahora te explico cómo combinar el video con el audio. Para eso vamos a usar una app que se llama CapCut. Que seguro ya la has usado. Pero no te estreses porque solamente la vamos a tener que trabajar la primera vez que crees tu primer momazo. Para los demás va a ser solamente cuestión de dos clics. Lo primero que vamos a hacer es escoger el fondo. Vamos a escoger por ejemplo este de acá. Una vez que ya lo escogiste lo vamos a agregar y ahora vamos a agregar el audio. Aquí en la parte de abajo donde dice agregar audio. Vamos ahora en la parte inferior vamos a ver algunas opciones. Vamos a la que dice sonidos. Y ahora en la parte de medio al costado del ícono de TikTok vamos a ver un folder. Hacemos clic ahí y ahora escogemos la opción del dispositivo para buscar los archivos de audio que están en nuestro dispositivo. Vamos a desplazarnos y busca tú el audio que tú hayas grabado o que quieras usar. Yo voy a usar este. Hoy presentamos la puedes hacer tus momazos. Date prisa seguidor. Entonces lo seleccionamos haciendo clic en el más y ya está. Y ahora si tu audio es corto puedes ajustar la posición del audio para que empiece un poco después. Puedes hacer clic sostenido y lo mueves un poco hacia adelante o hacia atrás para que esté en medio en este caso. Si quieres también aumentar el volumen haces clic sobre el audio y ahora hacemos clic abajo en volumen donde puedes subir y bajar el volumen según la necesidad. Y ahora lo único que faltaría sería agregar el texto. Para eso vamos a retroceder aquí hacia la izquierda vamos a retroceder en la flechita volvemos a retroceder y aquí vamos a ver la opción de texto. Así que al hacer clic vamos ahora a dirigirnos en la parte de abajo y escogemos la opción más texto. Voy a hacer un corte bueno ya escribí lo que dice el narrador de la voz de Dragon Ball y una vez que ya escribí le doy en el check. Ahora el texto lo voy a mover a la parte donde está el video. Vamos a cuadrarlo bien en este caso si tú ves que el texto sale cortito porque tu video es un poco más largo entonces lo seleccionas lo estiras si tú quieres lo pones un poco más largo un poco más adelante y a todo lo cuadras como quieres. Una vez que ya cuadras el texto faltaría escoger el tipo de letra y te recuerdo que toda esta parte solamente se hace la primera vez para tu primer momazo los demás solamente van a cambiar el audio que vas a insertar. Bueno entonces vamos a la parte de abajo y vamos a escoger la opción de fuente y vamos a buscar la última fuente la última una de las últimas que es modern es la que más se parece a la letra que se usa en Dragon Ball entonces si lo quieres hacer igual si no dejas cualquier tipo de fuente ya ahora una vez que tenemos la fuente vamos nuevamente a las opciones del texto hacemos clic en la parte de abajo y ahora nos dirigimos al costado a la opción estilo y en estilo vamos a escoger un texto de tipo color amarillo ya está predefinido así que simplemente lo seleccionamos y aceptamos hacemos clic en el check y ya está y ya terminaste tu primer momazo que en realidad como te digo es el más difícil porque los demás simplemente es abrir el proyecto nada más y cambiar el audio ahora hacemos clic en la parte superior para que puedas exportar tu video y te recuerdo graba el proyecto y la próxima vez solamente cambies el audio ya está la configuración de texto de letra colores etc y si te ha gustado el video no olvides suscribirte al canal y de paso te recuerdo que me puedes seguir también en mis otras redes sociales como tiktok kway e instagram suscribanse al canal de jose matzul y tu crush te llamará para decirte que te amas